El 19 de septiembre del 2017, él estaba internado en el reclusorio Oriente. No me enteré a tiempo que mi hijo había sufrido un accidente. Trabajaba ayudando a poner lonas en los puestos de comida que hacen el día de visita. El director me atiende y me dice que me tranquilice, que mi hijo está bien, que estaba en el Hospital de Balbuena. Allá cuando lo vi, le abracé y lo regañé y me besaba, pero no me abrazaban. Le digo que qué le decían, que te dice, Vlador, voy a quedar inválido médico. Al principio lo tenían con las esposas, con las esposas en su pie de su cama, aun sabiendo que mi hijo no iba a poder volver a caminar. Ya no era ningún peligro para la sociedad ni para nadie. Cuando los doctores de la villa lo dieron de alta, todavía tuvieron que regresarlo al reclusorio. Es que le dio un paro cardíaco respiratorio y un derrame cerebral, que tal vez le dio el derrame. Puedes pensar que lo iban a regresar de nuevo al reclusorio. Y hasta que el 26 de febrero mi hijo falleció. que tengan un poco de humanidad, de piedad. No. 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 Gracias.